Por ahí este Betty Creo que por allá Andalosa la para con todo gusto ¿Otos hija? ¿Ya se fue? Allá anda, bueno para que la escuche Se llama Popurrí Mexicano Bien cuídele para arriba querido De lo que hacemos con todo gusto y con todas Directamente De los que conectamos Y nos vamos ¡Esta está! ¡Paurillo! ¡Apárense! ¡Para con esto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver papá, para ganar un aviso